Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video y bueno, hoy les voy a enseñar cómo hacer cómo agregarle ese efecto de luz a las letras que usan muchos youtubers y todas esas cosas, bueno, entonces esto es de un tutorial que hice ahorita, entonces yo creo que vamos a utilizar estas mismas letras que tenemos acá, para utilizarlas como ejemplo, así bastante sencillo, y ya estaría entonces, este video no lo quiero alargar mucho, así que vamos ahí directamente simplemente, lo que hay que hacer es agarrar el pincel ok, agarramos el pincel y tenemos que poner la opción que esta es la dureza del pincel, hay que poner esto a 0% para que se vea así difuminado otra cosa que también podemos hacer es cambiar el tamaño del pincel para por ejemplo, para que sea un poco más así y una vez que ya tenemos eso nos vamos aquí a el estilo de la capa para los que no sepan cómo funciona hay que seleccionar la capa en la que estamos aquí y nos vamos acá arriba le damos click y aquí como pueden ver tenemos todos los estilos de capa ok, entonces vamos a ir probando en este caso así uno por uno a ver cuál queda bien ya yo sé cuál va a quedar bien que va a ser podría ser este pero este queda mejor o si no este también es cuestión de ir probando poco a poco hasta encontrar alguno que nos guste ok porque dependiendo de los colores dependiendo de muchas cosas puede cambiar así que bueno vamos a tratar de hacer que esto tenga un efecto aquí interesante por eso va a ser el pincel un poco más pequeño si podemos hacer algo así o bajarle un poco la opacidad también para que no sea tan tan fuerte y una vez que tenemos eso le ponemos aquí el estilo de capa y como pueden ver tenemos ese ese brillo así interesante en las letras y bueno podemos ir más o menos haciendo cosas diferentes por ejemplo podemos poner esto en blanco así y darle como un brillo en este caso o inclusive de otro color si hace falta no sé aunque bueno con este verde no creo que quede muy bien bueno tampoco a ver bueno que o sea se ve más o menos interesante por lo menos ahí tiene como un brillito así verde pero bueno eso es cuestión de saber cuando utilizarlo con estas letras no se ve muy bien pero bueno por lo menos ya saben como funciona ya saben como se hace para cuando de verdad lo necesiten y le pongan ese brillo así que a veces utilizan algunos youtubers en sus miniaturas y esas cosas entonces bueno espero que haya sido útil este tutorial y bueno nos vemos en el próximo video en mi canal tengo muchos más tutoriales de flash y de photoshop así que vayan a verlos si quieren seguir aprendiendo y bueno nos vemos en la próxima chao chau 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 chau